Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de almendras. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Gómez, que es responsable de Agricultura e investigador de Albelar, presidente de Almendresa y agricultor. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos y a todos los oyentes. Digo al final agricultor porque te hemos pillado encima de un tractor recogiendo almendra, ¿correcto? Pues sí, más que en vivo y en directo no puede ser. Aquí estamos encima de la cosechadora recogiendo almendra, que estamos en plena campaña. Oye, Miguel Ángel, depende a quién le preguntes, nos dice que la campaña de la almendra está siendo bastante agónica. Y queríamos hablar con alguien de primera mano que está encima de un tractor y que sabe mucho de almendras, como es tu caso, para que nos contaras qué hay de dramático en la campaña de la almendra. ¿Va bien? ¿Va regular? ¿Va muy mal? ¿Está agonizando? ¿Cómo va todo? Bueno, agonizando ni mucho menos, pero sí es un año bastante complicado, como sabemos. Pero a nivel general de agricultura, por la sequía, entonces en el almendro, pues es verdad que aquí en las provincias de Granada y Almería hemos sufrido una sequía muy fuerte, que luego solo los almendros lo resintieron. Pero bueno, hubo una buena floración y gracias a lluvias tardías que ha habido, primero lo que nos han hecho es salvar las plantaciones. Y es verdad que la almendra se ha quedado un poco pequeña en los secanos, pero bueno, es un año que hay cierta cosecha. Sí es verdad que los precios, pues a lo mejor no son los que desearían o los que desearíamos los agricultores. Nos gustaría un precio un poquito más alto, pero bueno, digamos que no es el mejor de los años, pero no agonizante no está. De hecho, lo que hay que impulsar es este tipo de cultivos más adaptados a condiciones de secanos. Es decir, yo ahora mismo estoy cogiendo almendra y esta almendra que está cuidada, es ecológica y se hace un manejo regenerativo, pues está soportando cierta sequía. La verdad que se trata, a veces nos comentan que se trata de unos márgenes de precios inasumibles por los agricultores, que se van a ver abocados a trabajar por debajo de costes que realmente, según la ley de la cadena, está prohibido. ¿Este caso no se está produciendo en este momento? Hombre, es verdad que a lo mejor en cultivos convencionales de almendra, pues sí es verdad que la almendra está barata. Entonces, en esos modelos más convencionales, perdonad, pero es que se me ha secado la boca. Esto está en el campo y la sequía. En convencional, pues claro, a lo mejor los márgenes son mucho menores en ecológico, pues bueno, con un precio que tenemos un poco más alto, que estamos en torno a este año a los 6 euros, pues bueno, todavía sigue compensando coger la almendra. Es verdad que quisiéramos un precio más elevado y esto es complicado, ¿no? Pero sí es verdad que un precio sobre los 7, 7 euros y medio en la almendra sería un precio buenísimo para que, digamos, ganara el agricultor, ganáramos todo. Miguel Ángel, ¿cuál es el principal gasto que se enfrenta un agricultor de almendras? Pues el primero de ellos es la recolección. En la recolección sí se puede ir un 20% o más de los gastos. Imagínate que para coger una hectárea se necesitan casi dos horas de una máquina, es decir, casi una hectárea se lleva 100 euros para recogerla o más. Y este año, evidentemente, con los precios del gasoil, pues una hora antes estaba en 40, 45 euros y ahora por menos de 60 euros casi que nadie va a cosechar, digamos, a contratar una máquina. Cuando hablamos... Los costes de producción en la recolección son, en este cultivo, uno de los más elevados. Miguel Ángel, cuando se habla de almendras, ya imagino que se habla con cáscara o sin cáscara. Bueno, pues depende con quién hable. Se habla a nivel oficial y demás, pues se habla siempre de pepita. La almendra en pepita, kilos de pepita, precio en pepita, ¿no? Cuando hablaba yo antes de esos 7,5 euros, por ejemplo, hablaba en pepita. Pero cuando se habla con el agricultor, pues lo hablan, digamos, en cáscara, sin haberle hecho el rendimiento. Entonces, pues ahí los precios, pues ha habido años que oscilaban en los años estos de mucha abundancia. Estaban por encima de los 2 euros. Y espero que no olvidemos que hasta no hace muchos años, pues también se vendía la almendra por debajo de un euro. Entonces, un euro y medio, que creo es lo que rondará este año en función de los rendimientos, serán más o menos los precios en ecológico, ¿eh? Los precios de mercado. Se están abandonando. Aunque todavía yo, vamos, me estoy aventurando demasiado a decir esos precios, pero porque todavía no están fijados y esto oscila mucho, ¿sabes? ¿Se están abandonando tierras de cultivo de almendro? ¿La tendencia es a la baja o sigue estable? Bueno, hay de todo un poco, ¿eh? Y depende de las zonas, pero es verdad que en algunos pueblos se están abandonando explotaciones. De hecho, yo ahora mismo que estoy montado en el tractor, la que hay colindante con la mía, pues lleva 3 años abandonado. Pero es un poco de todo, ¿no? La gente joven, alguna, pues no se está dedicando a la agricultura y se va de los pueblos. Otro, pues bueno, porque no hay seguridad. La agricultura es una de las profesiones más dignas y más satisfactorias, pero lo que no tiene es seguridad. Lo de un agricultor lo que sí tiene es que saber conservar y tener una economía, digamos, de si hay un año bueno, pues hay que guardar para el año siguiente. Pero bueno, como pasa aquí en los almendros, como nos puede pasar en los invernaderos. Hemos tenido un año muy bueno de pimiento, ¿no? Pues yo tengo compañeros y amigos que ellos mismos me lo decían, no, no, este año vamos a guardar y no vamos a hacer grandes gastos tampoco de estructura o comprarme un coche o algo. Y gastarlo todo porque hay que conservar por si el año que viene es malo. Entonces en agricultura lo que tú ingreses en un año cuenta que como mínimo tiene que valerte para 24 meses, no para 12, eso como mínimo. La incertidumbre siempre es palabra clave en la agricultura. Efectivamente, por ejemplo, el año pasado tuvimos un año muy bueno de cosecha de almendras. Este año, pues bueno, puede ser mediano, pues compensamos unas cosas con otras. Pero yo que vengo de familia de agricultor y ganadero, sí puedo decir que aunque hay mucha inseguridad en la agricultura, tampoco han pasado nunca hambre ni ha faltado dinero en la casa. Eso sí lo tengo que decir, que con la agricultura nunca hemos tenido falta. Pues no te vamos a molestar más porque sabemos que estás trabajando y la garganta, como tú bien dices, la tienes seca porque estás ahí en ese terragal con la almendra. Me levanté muy temprano a las 6 de la mañana y todavía no he desayunado y tenía que haberme parado. Está uno animado, está uno animado aquí cogiendo almendras, la verdad, porque estos están bastante bien y estamos animados. De agonizante, nada. Problemático, año problemático, pero nada, no tiene por qué ser agonizante. Pues Miguel Ángel, párate y desayuna, que no solo de trabajar vive el hombre. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros y siempre estamos a disposición para compartir lo que sabemos. Miguel Ángel Gómez, responsable de Agricultura, investigador de Albelal, presidente de Almendresa y agricultor, que está ahí al pie del cañón y nos ha atendido muy amablemente. Gracias Miguel Ángel. Un saludo. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido está André Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos, el Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed.